El Gigante DJ Aneudi Una mezclita bachata Con El Gigante en vivo Let's go No quiero acordarme de ti Olvidar de que tu beso es amor Vivir como si no existiera Y no sentir Correr por mi cuerpo tus sueños Mami un sol que eres tenera Si te entregué todo Mi alma y también mi calor Y la oscuridad triste de la noche Aumentaba el dolor del corazón Y se marchó el amor Y ya no volverá Se desapareció Como estrella fugaz Se marchó el amor Y ya no volverá Se desapareció Como estrella fugaz ¡Supro! Supro y le pido a Dios Olvidar para siempre tu amor Y alejar ese mundo de sueños Como un sol No estaba en rayos de amor Pero se fue marchitando en el tiempo Como una flor En cura te diste padre sin calor Y no sentiste para dentro ser vivida Me rompiste en paga el corazón ¿Qué pasó? Y se marchó el amor Y ya no volverá Se desapareció Como estrella fugaz Se está llorando por tu fracaso Tienes que tener el valor Tú me dejaste Tú me dejaste Pero muy caro Pagarás por tu tres Me fallaste Te lo advertí Más de una vez Y ahora quieres volver Yo te digo Fallaste 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 No te puedo perdonar esta vez Fallaste Fallaste Otro golpe más No te aguantaré Fallaste Fallaste Porque ya te olvidé Con mucho sentimiento Es el gigante DJ Aneudi Síganme en las redes sociales DJ Aneudi Con Y acá Sabidito por hermanito Es final puro No es cigarrito Si está sabroso Es final ¿Eh? Chávez Y eso es lo que se llama Un mambo fuera de lo común ¿Verdad que sí, Jales, Mirabal? Oye, morena No quiero verte perdida Quiero que tú seas mi Para el reto de tu vida Oye, esa sombrita Oye, morena Yo sé que es peligroso Dejar a las mujeres solas Que tú me estás queriendo Ya lo dijeron Los científicos del tiempo La distancia es tormenta Que provoca el olvido Pero no quiero que eso atormente tu vida Vas a ser mía sin distancia y sin medida Yo solo sé que te quiero Que la distancia no sea causa del olvido Yo solo sé que te quiero Que la distancia no sea causa del olvido No me olvide No me olvide, morena Que si mi vida Me mato Sereno 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 La mega mezcla Con el gigante DJ Janeo de 97.9 Oye, David Mira eso Mira eso Con si amor Con si tú querías Tranquilo Tranquilo Negra me diste Lo más linda de tu vida ¿Cómo es posible, morena? Que yo te puedo olvidar Ya lo dijeron Los científicos del tiempo Que la distancia es tormenta Y que provoca el olvido Pero no quiero que eso atormente tu vida Vas a ser mía sin distancia y sin medida Yo solo sé que te quiero Negra se fuera conmigo Que la distancia no sea causa del olvido Yo solo sé que te quiero Negra se fuera conmigo Que la distancia no sea causa del olvido Bueno, hay pánico Hay pánico Oye, ¿qué piensa esto, Maduro? Le gusta más la fama y compadrito Edgar Sofoque Y toda la gente del Tínca Pesino Una bachatica Para ver, como siempre, dice así Me pregunto por qué Bárbaro Si te quiero tanto Me haces tanto daño Me haces tanto mal Eres para mí El amor de mis sueños El que me hace suspirar Cuando yo te veo pasas Te quiero, mi amor Te lo he demostrado Quiero hacerte muy feliz Cuando vivas a mi lado Si pudiera vivir la vida Contigo La pasaría Amándote Un segundo no perdería De amarte De amarte De besarte Rosa en tu piel Distancia La cruel distancia No ha logrado borrar De mi mente Toda esta esperanza Se parece a yo Carparo Fernelli Distancia La cruel distancia No ha podido Lavar de mi cuerpo Todas tus fragancias La distancia Se hace cómplice De tu existencia Y de mis remembranzas Es abono De grandes nostalgias Llenas de añoranzas Distancia Oh distancia Por ti he probado Hieles dulces Y mieles amargas Por ti aprendí Lo que es sufrir Y a soportar En mis cargas Distancia Oh distancia Tu has sido Para mis sentidos Como voz Te alertas Por ti me desespero Y vivo Sin cerrar Las puertas Que cruel Me has hecho Comprender Lo hermoso De estar cerca Yo no sé A por esta bachatica Yo me he enamorado De ella Por amor al arte Se llama Fernelis Tiene un gran parecido Un gran parecido Con Oscar Zarante Wow Mira como un sentimiento De Oscar Ferneli El gigante El gigante DJ Juntos avanza Y juntos avanza La distancia La cruel distancia Cada día me grita En la puerta Su firme enseñanza La distancia La distancia Se hace cómplice De tu existencia Y de mis remembranzas Es abono De grandes Nostalgias Llenas De añoranzas Distancia Distancia Oh distancia Por ti he probado Hieles dulces Y mieles amargas Por ti aprendí Lo que es sufrir Y a soportar Mis cargas Distancia Oh distancia Tu has sido Para mi Sentidos Como voz De alerta Por ti me desespero Y vivo Sin cerrar Las puertas Que cruel Me has hecho Comprender Lo hermoso De estar cerca Con razón Yo el alma mía Ha recibido Un golpe de dolor Yo que estaba Tan ilusionado Entregado A una inmensa pasión Y me han dejado Tan solito Sin darme Una explicación Es por eso Que lloro De impotencia Ahogado En un llanto De dolor Zora Llora alma mía Llora alma mía Llora hasta que quede Una gota de dolor Llora alma mía Llora alma mía Sangra por mis venas El veneno de su adiós Llora alma mía Llora hasta que quede Una gota de dolor Llora alma mía Llora alma mía Sangra por mis venas El veneno de su adiós El gigante El gigante DJ Aneudi Tú me dices Que siempre te molesta Que vive reprochándote Y que tú no le contestas Ve y dile Que ya tú no lo quieres Que tienes otro hombre Que por ti se muere No pega chaval Dile a él Que tú a mí me adoras Que soy tu ginecoro Cuando estamos a solas Que no vuelva Dile que tú eres mía Es el mejor consejo Que tú le darías Dile a él Es su mandado Que yo soy el playboy De tus escenas Que todo terminó Dile a él Que yo le gané La guerra Oye que listo dice Dile que eres mi droga Que ya soy un adicto A tu cuerpo Que nada me controla Si no recibo dosis De tus besos Y que te pones loca Y elime en su control Entre mis piernas Que soy tu desahogo Y el 911 de tu emergencia Vigencita del chupi chupi Que ya no moleste más Que yo soy Una bolsa pica que está Pegá, pegá, pegá El chaval Sentimiento Ah bueno Luego es a la sombra Mayor Nueva York Dile a él Que tú a mí me adoras Que soy tu ginecólogo Cuando estamos a solas Que no vuelva Dile que tú eres mía Es el mejor consejo Que tú le darías Dile a él Que yo soy el playboy De tus escenas Que todo terminó Dile a él Que yo le gané Que yo le gané la guerra Dile que eres mi droga Que ya soy un adicto A tu cuerpo Que nada me controla Si no recibo dosis De tus besos Y que te pones loca Y que te pones loca Que lima en su control Entre mis piernas Que soy tu desahogo Y el 911 Se le coge emergencia Te voy a ponerle a Taiwán Que le gusta el papito A la gente de Eastside Barrel Shop Le gusta Le gusta el papito Pa' llorar Oye Te brindé todo mi amor Te brindé toda mi alma Te ofrecí mi corazón Y ahora muero de dolor Ofrecí darte calor Y me diste la esperanza Que siempre me iba a querer Y adorarme como es Y ahora veo que malo fue La promesa que me hiciste Cuando hacíamos el amor Me juraste serme fiel No dudé de ti mujer Y en ti puse la confianza De todo me he enamorado Y me pagaste con traición No supiste valorar El amor que yo te daba Pensaste que un día yo Por tu amor iba a llorar Te equivocaste mujer Y aunque por ti esté sufriendo Aunque por ti esté muriendo Otra vez Yo no voy a llorar por ti Yo no voy a llorar No voy a llorar Ya te olvidé Yo no voy a llorar No voy a llorar No voy a llorar Yo no voy a llorar No voy a llorar Ya te olvidé Ya te olvidé Y ahora veo que malo fue La promesa que me hiciste Cuando hacíamos el amor Me juraste serme fiel No dudé de ti mujer Y en ti puse la confianza De todo me he enamorado Y me pagaste con traición No supiste valorar El amor que yo te daba Pensaste que un día yo Por tu amor iba a llorar Te equivocaste mujer Y aunque por ti esté sufriendo Aunque por ti esté muriendo Corillo te olvidé Corillo te olvidé Corillo te olvidé No voy a llorar No voy a llorar No voy a llorar Ya te olvidé No voy a llorar 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 Ya te olvidé Uno siempre iba olvidando Hasta que se debe de otra vez Ahí está uno llamando nuevamente Este le gusta José Prín Y a mí también dura El Luis Martínez Mírame bien a los ojos Mírame estoy llorando Así vivo recordando Lo mucho que te amé Recordar la vieja historia Y aquellos días de gloria Que serán en mi memoria Tan difícil de borrar Quiera Dios que en tu camino Halles diente de cariño Y encuentres diente de amor Pero un golpe así jamás Y pensarás volver a mí Cuando mañana te reproche En otros brazos Y pensarás volver a mí Cuando tú sientas la amargura De otros labios Y pensarás volver a mí Arrepentir a ti Arrepentir a ti Y llorando tu fracaso Más no sé querida mía Un nuevo amor Llegó a mi vida Y a ti ya te olvidé Y a ti ya te olvidé Más no sé querida mía Un nuevo amor Llegó a mi vida Y a ti ya te olvidé No sé querida mía Vieja Vieja Hoy otra vieja Ahí se Hace rato Les estoy en su casa ¿Qué pasa? ¿Por qué no nos vienes ya? Mis ojos están cansados mirando Y ni siquiera la veo pasar Si tú no vienes Me van a ver Ay, maldita Ay, maldita Ya no me digas Que no me estás amando Ay, querida No me pierdas más Y regresa ya Tú eres quien me da La felicidad Dicen Ay, caramba Ay, caramba No te quiero perder Hace mucho trabajo por ti Ay, no me quieras matar corazón Es que me siento tan acostumbrado Que ya no puedo vivir Diablo, coño Porque hace rato por ti Estoy gritando Ay, caramba Ay, caramba Ay, caramba No lo pienses más Ay, caramba Se me olvidó que yo te amaba Se me olvidó que te adoraba Bien lo dices, me agregó el tiempo Como las heridas se cura Y todo se olvida Y todo se olvida Y todo se olvida Y todo se olvida Quise siempre la razón De mi existir De quien deseo Para ser siempre lo que hiciste tú Pero ya no es lo mismo Eso es la historia Eso es la historia Mi amor Ya no es tu amor Llegué a pensar Y no sería capaz De amar a nadie más Después de ti Me equivoqué Me equivoqué Pude olvidar De encontrar Un nuevo amor Esa felicidad Que nada más me diste tú Al fin la encontré Estoy mejor sin ti Y estoy mejor sin ti Seré este sueño Que te predique En verdad yo no te tengo Cuánto quisiera Cerrar mis ojos Y empezar de nuevo ¿Será posible De olvidar Aquel romance Y apasionado ¿Será posible Decirte que por fin Ya no te amo? Me dudo mucho Mi amor Es como dejar Desde el mar Poder volar Y aunque te deje amar Es imposible Que te pueda olvidar Y usted lo dice Llevo en mis penas La magia de tus besos El fruto de este amor Y al fin del agua Tú saliste la hora Hoy por ti Yo estoy sufriendo Y aprendí a amar Estando a tu lado Me enseñaste a querer Y me dices de mil años Fuiste mi profesor En el amor Y en tus trases En el amor Vaya No me enseñaste De lo malo Si me enseñaste a querer También se llama Olvidar esto que siento Porque eres tú y mi querida La mujer A quien yo amo Y a quien quiero Mi amor Mi amor Aprenderé A no sufrir Cuando un amigo Te mencioné A soportar Los lativazos De la noche Cuando el deseo Se me funde Con tu nombre Y le trate De llamar A aprender A convivir Con los recuerdos Y querer A convencerme De que no valía La pena Amar a alguien Sin pasión Que no requiera Y a pensarte Sin llorar A despertarme Sin tus besos Y aceptar Que junto a mí Ya no te tengo Aprenderé A olvidarte Arrancarte De mi pecho De la piel Y el corazón Aprenderé A negar A mí mismo Que te quiero Como no he querido Yo aprenderé A sacar Todo ese amor De mis penas Otra bachatica Más para beber Roma Con el gigante DJ Naudi Recuerda Sígueme en las redes sociales DJ Naudi Con Y Vigencita De Chupi Chupi Aprenderé Cuando me encuentras Controlar mis emociones A no escribir Ni dedicarte Más canciones A comportarme Como si yo fuera el hombre Aunque no le duele ya Al despertarme Sin tus besos Y aceptar Que junto a mí Ya no te tengo Aprenderé Al negar Arrancarte De mi pecho De la piel Y el corazón Aprenderé Al negar A mí mismo Que te quiero Como no he querido Yo aprenderé A sacar Todo ese amor De mis penas Soy bachatero José Rida José Rida Para mi madre Badomínguez Padrecita Bachatero Sentimiento Torito Sentimiento Al despertarme Sin tus besos Y aceptar Que junto a mí Ya no te tengo Aprenderé Al mirarte Arrancarte De mi pecho De la piel Y el corazón Aprenderé Al negar A mí mismo Que te quiero Como no he querido Yo aprenderé A sacar Todo ese amor De aquí De mis penas Yeah Sácalo Una bachatica Más para ustedes Espero que se la hayan disfrutado Y seguimos activos A través del YouTube Y el Instagram El Gigante PJ Thank you so much Gracias por ver el video